Escuchar ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Por qué lo haces así? ¿Llueve mucho aquí? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás esperando? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? ¿Por qué me estás mirando? ¿Por qué me estás mirando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Hay mucha gente fuera? ¿Hay leche en esa botella? ¿Hay japoneses en tu oficina? ¿Hay mucha tinta en la pluma? ¿Hay muchas oportunidades en tu país? ¿Hay una solución para este problema? ¿Hay una solución para este problema? ¿Es necesario ahora? ¿Es necesario ahora? ¿Hay muchos árboles en esta zona? ¿Hay muchos árboles en esta zona? ¿Por qué no estás listo todavía? ¿Por qué no estás listo todavía? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien aquí con coche? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Estás seguro de que hay alguien con él? ¿Hay mucha gente en tu clase? ¿Siempre lees cosas así? ¿Qué les estás diciendo? ¿Dónde tienes tu coche? ¿Dónde tiene tu tío su rancho? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? ¿Cómo vas a la oficina? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿A dónde vas a ir más tarde? ¿Qué haces los fines de semana? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a ir este verano? ¿A dónde vas los sábados? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿Sabe ella dónde estás? ¿Tiene ella tu dirección? ¿Se acuerda a ella del incidente? ¿Y ya te quiere? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces así? ¿Llueve mucho aquí? ¿No es mucho aquí? ¿Pero cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás esperando? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? ¿Por qué me estás mirando? ¿Por qué me estás mirando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Hay mucha gente fuera? ¿Hay leche en esa botella? ¿Hay japoneses en tu oficina? ¿Hay mucha tinta en la pluma? ¿Hay muchas oportunidades en tu país? ¿Hay una solución para este problema? ¿Es necesario ahora? ¿Hay muchos árboles en esta zona? ¿Por qué no estás listo todavía? ¿Por qué no estás listo todavía? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien aquí con coche? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué no hay tantas personas aquí? ¿Estás seguro de que hay alguien con él? ¿Estás seguro de que hay alguien con él? ¿Hay mucha gente en tu clase? ¿Hay muchas personas en tu clase? ¿Siempre lees cosas así? ¿Qué les estás diciendo? ¿Qué les estás diciendo? ¿Dónde tienes tu coche? ¿Dónde tienes tu coche? ¿Dónde tiene tu tío su rancho? ¿Dónde tiene tu tío su rancho? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? ¿Cómo vas a la oficina? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿A dónde vas a ir más tarde? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas a ir este verano? ¿Dónde vas a ir este verano? ¿A dónde vas los sábados? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿Sabe ella dónde estás? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿Tiene ella tu dirección? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿Se acuerda a ella del incidente? ¿Dónde vas a ir más tarde? ¿Y ella te quiere? ¿Dónde vas a ir más tarde? Gracias.